Yo opono en ti Y tú, y tú ¿Qué harías por amor? Porque yo, ¿sabes qué? Tú sabes lo que haría yo Te serviría tu corazoncito Para que no ande por ahí desnudo Y me lo llevo de paseo Fuera de este mundo ¿Qué harías por amor? Dime, princesa ¿Dormirías conmigo? ¿Soñarías despierta? En los jardines de mi corazón